Más para esta edición de Argentina, todos los días tu deporte. No se olviden que nos pueden seguir a través de www.clubargentinomj.com.ar a través de las redes sociales, Facebook y Twitter con información permanente y actualizada. Vamos a volver ahora a lo que fue la clínica de la Agencia Córdoba Deportes y en este caso para hablar con Donald Jones, un gran basquetbolista. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en nuestro club a través de la Agencia Córdoba Deportes y también Oscar de Articia, el cocayo, gran goleador. En este caso también habló con nosotros y nos cuentan lo siguiente. Más que todo, muchísimas gracias. Hace bastante tiempo que no está en Market Square. Yo he jugado de gente cuando jugué 20 años atrás y bueno, me toca acá muy seguida. Pero más que todo, estamos muy agradecidos. Yo estoy con la Agencia hace un año haciendo proyectos como eso, tratando que de chicos no te alejes de deporte, que creo que es fundamental y que llegamos nosotros, que tratamos así una actividad como eso, pero no solo una sola vez. Hace varias veces que de chicos y demás de padres no se pierden motivación. ¿Vos sabés que te seguí atentamente cuando charlamos un ratito allí fuera del ámbito de lo que es ya la estructura de esta clínica? Y contabas que ya estabas instalado en Córdoba, obviamente, que ya tenés tu vida acá y que el deporte te ha permitido justamente conocer diferentes escenarios y las alternativas que esto genera, seguir conociendo más gente, relacionándote. Sí, yo creo que más que todo es importante que cada día lo andando tratando de hacer algo. Gracias a la Agencia, aparte conociendo más gente, me sumó otro proyecto que viene haciendo en todo el interior de Córdoba sobre los colegios de secundarios, luchando contra el bullying, de alcohol, de drogas, de problemas con accidentes de tránsito. Vamos sumando otras categorías, pero me tocó 10 ciudades por otras zonas y mi idea es tratar de llegar a 30 ciudades más antes que el fin de año. Esto es un proyecto muy interesante. Creo que se sirve para cualquier lugar. Y bueno, yo estoy viviendo otra ilusión de mi vida. Ya lo saco de pelota y mi vida es ahora tratar de ayudar a la juventud. Y con el camino que voy, tengo un objetivo muy claro, muy consciente y voy a llegar. Amigos, gracias y a seguir disfrutando de esta tarde hermosa que tenemos en Marcos Juárez y en el club, ¿te parece? No, muchísimas gracias a ustedes porque sin ustedes todo eso no es posible. Y bueno, mucha gente, mucha alegría, como te voy a hacer. De la charla que escuchábamos recién con los chicos, la única parte que no me gustó es el gol que le hiciste a River. La verdad, me acuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Cómo andás? Buenas tardes, entonces lo googleaste por ahí salen los cuatro goles. No, pero me acuerdo, me acuerdo de esa época, me acuerdo. Nada, la verdad que cuando vas contando tu historia y uno que ha sido goleador, es inevitable no contar eso. Y haberle hecho goles a Pumpido, a Goicochea y tenerlos, haberlos detenido de compañeros también, igual que a Loco Gatti. A muchos arqueros que tuve la posibilidad de hacerle goles, para mí era la satisfacción más grande, no solo de ver que la pelota tocó la red, sino abrazarte con tu gente, con tus compañeros y bueno, eso es lo más lindo. Hoy estás en otra etapa de la vida, desarrollándote, digamos, como expresión de lo que ha sido tu carrera y en realidad llevando la voz del deporte, independientemente de Derticia, ¿no? Así es, uno se preparó para esto, la vida me llevó por transitar por tantos lugares y todo lo que aprendí, toda la experiencia que tengo, es transmitirle a estos niños, a estos adolescentes que el día de mañana van a ser grandes personas, grandes profesionales, grandes futbolistas o grandes tenistas, o en la natación, en el básquet, con Donald John. Nosotros tratamos de, que no sé si seremos sus ídolos, porque tendrán otros ídolos, pero sí un ejemplo de vida deportiva para que ellos sigan creciendo a nivel deportivo, men sana, corpo sano, y es lo que queremos, por eso estamos acá, para ayudar a estos niños y el día de mañana seguir haciendo el deporte, que es lo más sano. Decías recién que te estás cuidando hasta el día de hoy, igual. Sí, sí, no, yo sigo. ¿Te imaginas que mi primera lesión que tuve a los 24 años y justo el 31 de ahora, de agosto, va a ser un año, se me cortó el tendón de Aquiles, a los 48 años se me cortó el tendón de Aquiles jugando al fútbol amateur, a los 6 meses, como en el mismo proceso del Pupi Sanetti, me recuperé y ya estoy divirtiéndome en una cancha de fútbol, en un campo, tratando y transmitiendo mi experiencia, así que eso para mí sigue siendo una pasión el fútbol. Oscar, abrazo, gracias por visitarnos, obviamente, te esperamos en una próxima, que se puede dar. Sí, seguro, estamos a disposición de todos los clubes, y de todos estos chicos, y de todos los profes, cuando tengamos que dar una clínica, acá estaremos en el marco Juárez, la verdad que me siento feliz, me pone muy contento poder compartir con todos ustedes, y no va a faltar otra oportunidad, quédate tranquilo, que vamos a volver para seguir estando, ahora porque es todo previsto acá, si no, la próxima estaremos en el predio, y estaré con cada división, haciendo un trabajo específico, lo que más me gusta es trabajar con los delanteros y con los arqueros, y bueno, esa es la idea, de poder trabajar y enseñarles lo que uno aprendió, y que no me quiero guardar nada, quiero transmitírselo a ella toda la experiencia. Bueno, la última, contabas recién también, que si te agarraba el cabezón Ruggeri, y el uruguayo, y Gutiérrez, estabas al horno. O Mouss, o Pazucci, o los hermanos Killer, o Garré, Rocha, Aguirre, no, eran defensores, Pasarela, eran defensores, Tatabrón, Guete, Herrera, te imaginás Russo, en el medio de la cancha, te agarraban eso, pero eran jugadores fuertes, ese fue mi debut de esos jugadores de tanta experiencia, y de gran porte, y bueno, uno tenía que pelearla y lucharla al 100% en cada pelota disputada, y si hacerse fuerte dentro del área y fuera del área, y faltarle el respeto en el buen sentido a nivel futbolístico, pero después, bueno, uno peleaba por su camiseta. Abrazo grande, gracias por estar. Abrazo de gol, y saludo a toda la gente de Marcos Juárez, muchas gracias.